Y esto es si Henry Martin jugará en el Real Madrid El mejor delantero de México Un goleador de antología Hoy Henry Martin jugará en un equipo igual de grande que el Real Madrid Hoy Henry Martin tratará de ser el nuevo Hugo Sánchez Pues bien ya estamos aquí modo carrera Henry Martin con el Real Madrid Así que nos vamos al primer partido contra el Rayo El partido que pinta para ser un muy buen partido para iniciar la temporada Y Henry Martin está listo por el desafío La liga que está a punto de iniciar Y Henry Martin que es titular Padrino de equipo grande a grande Henry Martin wey No era suficiente con el América Y no ahorita dio el salto de calidad al Real Madrid Simplemente Henry Martin El Raquetas Dime tú cuando te imaginaste esto wey Vinicius Y tu delantero es Henry Martin Y en la banca está Karim Benzema wey Tranquilos wey somos el Real Madrid Ah que pedo con ese cabrón Pinche portero wey que pedo Chilena wey No mames Tranquilos wey Esto me lo enseñaron en Yucatán MAMA WEY Como se nota el salto de calidad eh Esto ya no es la Liga MX Aquí ya Henry Martin no anota goles porque no son el Querétaro Bien 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 Ah bueno bien intentado Se acabó el primer tiempo 0-0 Solo hemos tirado 3 veces pero tranquilos Henry Martin va a explotar wey La bomba yucateca en algún momento explota Si wey Mete cuerpo Henry Mételo un putazo No pero al jugador no pendejo Pégale wey Oh no mames No Profe Adios Adios podre No mames Venga por favor No podemos empatar contra el Rayo Vallecano en la primera jornada Ja 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 No Henry No Henry No Henry No Henry Bien wey A la banda wey Venga por favor presionen equipo Hagan algo Hagan algo No mames No mames No mames wey Quítasela wey Me chupa 3 pingo No mames wey Estamos en cruce del sol de Europa Pues nada primer partido Y ya tenemos derrota El Rayo Vallecano que gana 1 a 0 Usando la táctica del Madrid Un tiro y un gol El Madrid 8 tiros 0 goles Así gana el Madrid Así Henry Martin no puede Necesitamos motivación Ok pues aquí tenemos varias cosas Que creo que es para comprar Tenemos aquí para contratar algo Productores de redes Muchas cosas No mames Un productólogo Ah no Un podólogo Un podólogo No mames wey Mi mente me engañó bien machi Lo compramos wey Ok siguiente partido Contra la Real Sociedad Ancelotti que sigue confiando en nosotros Y Henry Martin Dará resultados El Santiago Bernabéu Que está preparado para este partido Y Henry Martin Viste de blanco Venga Henry Tu casa El Bernabéu Hugo Sánchez 2 wey Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos quedamos wey Adiós padrino Lo sentamos wey Lo sentamos wey Órale pinche Carvajal Corre Si wey Si wey Si wey No mames Tranquilos wey De chilena Hugo Sánchez No mames Vamos a tocar wey ADN Madrid No mames Eres un pinche estupro Hola verga Bien Courtois wey Bien Courtois wey Atrás tranquilos Hay portero Sal wey Bien wey Vámonos 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 Nuevamente Medio tiempo Sin goles Y no es por culpa de Henry Martin No 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 Es culpa de Ancelotti Porque nos mete ese wey Bien Henry Bien Henry Bien Henry Bien Henry No mames Tu puta madre Silipollas Ya wey Tranquilo No mames wey Esta me la enseñaron En el America Que buena wey Que buena wey Atrás 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 Le pego Quítate Pendejo Puto estorbo wey Puto estorbo Puto Puto wey Puto estorbo wey No mames Pinche Tony Cross Te mamaste wey Mamá wey Hijo de puta No wey Bien Pinche equipo de pendejos wey No 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 Le pego wey Pum No mames No wey Que pedo wey Porque me saca marilla a mi Y me cambia wey Todo por culpa del pinche árbitro wey No mames wey Como ella tenía marilla me sacó wey Pinche árbitro es un pendejo wey Ah no es mujer wey Es mujer Pues con razón también pinche cie Cuidado que nos llegan Cuidado que nos llegan Cuidado que nos llegan Bien Bien pinche defensa wey Hasta que hacen algo bien cabrones Siguiente partido Almería Dos a cero Vamos a entrar Y Henry Martin está listo Para no regarla Y que nos empaten Entramos wey Entramos por Luquita Modric Tranquilos wey Se ve una pieza importante En el plantel Pero tranquilos wey Entra el más chingón de Yucatán Vámonos Henry Vámonos Henry Vámonos Henry Vámonos Henry Vámonos Henry wey No se las pases wey Eres envidioso Ay no mames Chilena wey Hugo Sánchez reencarnó en mi Biumba Es que era centro Putos Imbéciles Que verga con Carvajal wey Chao concha de tu madre Y lo sacan wey Y lo sacan No mames wey Pinche Ancelotti wey Te diste cuenta 73 minutos después Que Carvajal es un tremendo pende Ya wey Es que estoy molesto wey No mames Entro yo wey Pinche equipo vale madre No se por qué Ya wey Ya wey No mames Pinche Vinicius wey Si no quieres jugar No juegues Hijo de toda tu puta madre Ya estoy enojado wey Voy a sacar un pinche putazote Que Ah Oh no mames wey No mames wey No wey No wey No mames Que pinche mala suerte Otro wey Ay no mames wey No wey No wey No wey No wey No wey Y solo tal vez La liga no esta hecha Para Henry Martin Pero sabes Para que si esta hecho Henry La Champions La Champions padrino Ahora si se viene La bomba chucateca La bomba chucateca Wey Neta no se que pasa wey Cuando Henry Martin Es titular El Madrid No juega nada wey Bicha Madrid No juega nada wey Mejor me hubiera regresado A México Con el América Tee wey No mames wey De repente ya Rodrigo No corre Es lo que te digo wey El Madrid cuando esta Henry Martin Wey Se desaparece wey Haz de cuenta wey Que es el Barça Pero en Champions Y ahora si corres No hijo de tu chingada madre Ay cabron No mames Que buen cuerpo tengo wey Pégale pinche Tony No mames Pinche portero wey Que es ese portero wey Ojo Sánchez Va por ti Ay no mames Que jolazo No mames wey Que pedo con Henry Martin wey No mames Hasta mi lado madridista oculto Me salio wey No mames Nunca pensé celebrar un gol del Madrid Venga Henry Tu puedes wey Haz de cuenta wey Imagínate Vienen de rojo wey Imagínate que es el Toluca En la jornada 1 wey Vamos por ese hack trick No wey Me cerra yo solito Soy un pendejo Chilena wey Otra 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 No mames Venga Última jugada wey Ya Sáquela wey Sáquela wey Cállate Puta No wey Pinche Madrid Es una basura wey Son unos pendejos wey Menos Henry Martin wey Ancelotti Quiso las cosas mal No metió a Karim Benzema No sacó a Vinicius No sacó a Rodrigo Ahora si Todo es culpa de Ancelotti Henry Martin Es el menos culpable Se acaba de aventar Tal vez el gol de la Champions El panorama Que pinta feo para el Madrid Pero tranquilos Si el Madrid Quiere ganar la Champions En la vida real Ya saben a quien contratar No 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 My diagnosis Is that no one Has been trading you out So what do you surprise Love the only medicine Is this a lie No Three days a day Oh I think I'm cured Are you alright on your own No I'm not sure Okay Oh